Música Madre mía, verás tú luego para ordenar todos estos vídeos la que me voy a pegar yo solo ya quizás Vale, bueno, no voy a hacer ni introducción ni nada, realmente luego después puedo hacer una introducción o algo Es simplemente, me he venido con el señor Verdao Si quieres echarle un ojillo a su canal, se llama VerdaoDrakensan Y me he venido a matar a Heraldo en hard, vamos a ver si lo matamos unas cuantas veces Más que era por el tema del último vídeo, bueno, como estoy diciendo, lo del tema del equipamiento Y resulta que hay una vara que tiran aquí que tiene muy buena, pero muy buena pinta, vale Es de level 40, vale, evidentemente, pero ya me ha mejorado bastante a seguir tirándole en hard Voy a enseñaros simplemente una vez como lo matamos Realmente, bueno, pues evidentemente yo estoy haciendo un poco de comparsa, vale Y mientras tanto pues el señor Verdao le está dando un poquito de sopa al amigo, vale Así que nada, vamos a darle ahí un poquito de cera Ya sabéis que de vez en cuando va haciendo como un daño de área Antes no he muerto, eh, o sea, pero no cae precisamente ahora Realmente le da un poquito igual lo del tema de mi guardián, o sea que voy a quitarme ahí Ahora, y de repente lanzan unos meteoritos, luego lanzan las parzadías celtas Pues son bastante torcejas, vale Lo que tenemos en duda Pero lo bueno que tiene este boss es que yo siempre estaba lanzando una bola Y está Vale, tiene una pinta Vamos a coger todo esto Eh, no voy a mirarlo en un poquito, simplemente lo voy a ir recogiendo Y si veo que encuentro un poco interesante Pues directamente conecto, yo lo enseño Voy a cortar por aquí y continúo Vale, 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 vale Un momentazo Me acaba de tocar el gran bastón de Duria Vamos a ver, eh, vamos a ver qué tal es el bastón este A ver si, en la última me han matado, vale O sea, me quedan parados mirando la pantalla Porque es que me he quedado mirando el tema del bastón que acababa de caer Vale, a dos manos Que era un poco lo que me habíais dicho, vale A dos manos, 238, 441 Daños de arma aumentados en un 77,94% Más 1518 al valor de impacto crítico Vamos a testearlo Me lo voy a poner, me voy a quitar las esencias tochas Vale, porque son las que tengo puestas ahora mismo Y evidentemente van a falsear la estadística que no veas ¿Es este? Gran bastón de Duria, correcto Me lo equipo y Bueno, bueno Algo mejor Algo mejor Teniendo en cuenta que todavía no tiene No tiene puestos los Los encajes, vale O sea De 958 A A A los 1078 O sea, está muy rey que te bien Está muy rey que te bien Vale Lo único que con este tengo Como tiene Como tiene ya directamente La velocidad de ataque Vale Pues Con este Tengo la velocidad de ataque en 1,30 Vale Cuando me pongo este La pierdo, vale Porque la bola mágica Tiene puesta El... O no No tenía puesta No, no lo tenía puesto Bueno Pero el caso es que Esta de puta madre Espérate Voy a decírselo No Es que me Me ha tocado Un bastonaco Bastonaco Dame un segundo Dame un segundo Vale Vale, bueno Pues tiene muy buena pinta La verdad que Bueno Pues ya veis que He conseguido un montonazo de objetos Porque bueno Llevamos aquí un ratete Y bueno Pues la verdad que Contento Contento Ahora ya simplemente Joder Es que mirad Que pedazo de bastón O sea Esto va por ahí por la calle Y vas apartando gallinas O sea Esto es un bastón Y lo demás son tonterías El tema Va a dos manos Vale Es... Bueno Ya sabéis que Soy bastante amante Del valor de bloqueo Pero llega un momento En tu vida En el que tienes que empezar a pensar Que tienes que cascar un poco más Y fijaos Simplemente poniéndome Las esencias azules Ya me voy a los 1940 O sea Está muy bien Está muy bien Lo que pasa es que Ahora me tengo que plantear El tema de se meterle a esto Más Eh... Velocidad de ataque O quedármelo con Con lo que tiene de Con lo que tiene de velocidad Vale Porque es que a 1.09 Ahora mismo Fijaos La velocidad de ataque que tengo Vale Hay una grata diferencia Entre esto Y esto Vale Entonces tengo que conseguir Subir eso Hasta 1.30 Y yo creo que la mejor forma De subirlo Va a ser Porque mira 1482 1940 De proyectil mágico Vale Y con esto Es que son casi 200 puntos menos Está muy requete bien O sea Creo que con esto Acabamos de dar aquí Un salto de calidad Bastante interesante Y bueno Pues ya que lleváis Bastante tiempo Diciéndome que he conseguido Un bastón Bueno Pues ya lo he conseguido Me he tirado un ratete Eso sí Vale Muchísimas gracias Al señor Verdao Vale Porque me está echando Una mano Y de verdad Echadle un vistazo Tiene un canal Lo podéis buscar Como Silvanas Drakensan O como Verdao Drakensan Vale No deseo O sea Drakensan Tal cual Tiene todo puesto Verdao Drakensan Así que Bueno Pues perfecto Perfecto Ya tengo bastoncete Bueno Voy a despedirme De este hombre Y Continúo Nos vemos Vale Vamos a ver Me he venido a la ciudad Mientras tanto me he despedido Del señor Verdao Que se iba a dormir Porque es un poco tarde Pero bueno Quería Quería dejarme hecho esto Y Bueno tarde No es tarde realmente Pero vamos Que es tarde Me imagino Para alguien que tenga Que currar mañana Yo afortunadamente Ahora estoy de vacaciones Así que me lo puedo permitir Bueno Mi intención Ahora mismo Es meterle casi que Todas las gemas Que tengo tochas De velocidad de ataque Vale Yo creo que le voy a meter Estas dos gemas Vamos a ver con estas dos Que tal vamos Porque con esto Le vamos a ganar Un Un Tramo Vale Pero es que sigo en 1 con 18 Ahora mismo he cambiado Toda la sabiduría Me la he puesto Completamente a velocidad de ataque Y poniéndole todo Sigo en 1 con 18 O sea A no ser que me haya equivocado El gemas Que podría ser Vale O sea Conociendo mi capacidad No pero Aumento de velocidad de ataque De 1 con 80 O sea Le he puesto la que La que le corresponde Así que Lo tengo Lo tengo un poco jodido Tío Lo tengo un poco jodido Lo tengo un poco jodido Eh Lo único que se me ocurre Es que no voy a conseguir Llegar a Llegar a la velocidad de ataque Que tenía Vale O sea Los 1 con 30 Esos que tenía Es muy complejo Conseguir con Con el equipamiento Que tengo ahora mismo Vale O sea Lo mismo Consiguiendo otro tipo De equipamiento Conseguimos otra Otra historia Pero bueno Es que Fijaos Vale O sea Voy a pillar las esencias Por cierto Que dije Que dije que las iba a comprar Y ya de paso Lo probamos Con unas esencias Normales He estado también Eh Bueno pues Probando Porque se supone Que matando A los mobs De De Atlantis Sobre las aguas También tiran objeto Vale Pero bueno Pues ya sabéis Como va esa propiedad O sea Es Curioso en esencia Cuanto menos Vale A ver 7.095 8.000 9.000 Esto creo que me lo he metido ya En otro pack Vale Pero bueno Vamos a coger esto por aquí Esto por aquí Y estas 93 que me sobran Las dejaré por aquí Y ya luego Pues las equiparé La esencia de batalla Me la voy a quitar Eh Bueno La puedo dejar por aquí Tampoco Tampoco pasa nada Por dejarla ahí El caso es que Yo ahora mismo Tengo unos Eh Ataques de 1038 Vale Pero Se me queda Un tanto insuficiente Vale Un tanto insuficiente En el sentido de que Yo ahora mismo Solamente con esto Tengo 1.38 De ataques O sea Es que la velocidad Que tengo con esto Es una burrada Tío Es una burrada Pero Evidentemente Me voy a quedar Con el Con el bastón nuevo Vale O sea Es que Es complejo Es complejo Vamos a ver Hay que tener en cuenta Que estoy perdiendo Eh Valor de bloqueo Por un lado Vale Porque me estoy quitando Me estoy quitando Un Me estoy quitando El La esfera Vale Lo que pasa Que con esto Fijaos El valor De impacto Crítico Se me va A 22.09 O sea Esto es Que además De ser Bastante más Poderoso Vale Porque son Bueno Bastante más Estamos hablando De De 82 70 Vale Si me quito Todas las armas Entonces es normal Que sea bastante más Poderoso Vale Hazlo bien Eh De 82 Vale Estamos hablando De aproximadamente Unos 120 puntos De daño Adicionales Vale Desde la mínima Desde la mínima 847 804 O sea Hago más daño mínimo Con el bastón de magos De mirdos Vale Pero hago menos De valor total Porque hago 928 de máxima Mientras que con esto Hago un valor máximo De 1038 Vale Son Son eso O sea Unos 80 140 puntos más No 130 Justos Creo Prácticamente Bueno Aproximadamente Vale Entonces El problema que tengo Es que la velocidad de ataque Me va a bajar Pero tengo más probabilidad De meter crítico O sea Esto es una de cada 5 Tengo probabilidad De meterla Vale Que ya es Ya es O sea Tengo Menos probabilidad De meterla Un sábado De fiesta Así que Esto Está bastante bien Y Luego después Luego después Lo del tema Lo de la esfera Esto es que es un punto Es un punto curiosete Vale Lo del tema Lo de la esfera Porque Vamos a ver Si yo pongo El bastón Y pongo la esfera Con las dos en conjunto Me voy a 979 Son Unos 40 O sea 30-60 puntos de diferencia 59 concretamente Pero es que me pongo Con 1 con 38 ataques O sea Si tenemos en cuenta Si tenemos en cuenta Que no voy a superar El punto de corte Digamos Voy a tener que dejarme La sabiduría Lo voy a quitar de aquí Los 4 puntos Que tenía puestos aquí Vale Y me quedo con 16-25 Mi velocidad Se queda en 1 con 13 Que es bastante poquita Vale Pero los daños se van A 1923 Ay Que complejo es esto Decidir Que complejo ¿Dónde está La esfera? Aquí Vale Ay Perfecto 1809 Y estos son 1923 La diferencia En valor de armadura Es de Un 10% ¿Vale? Pero en la fuerza de bloqueo Tengo un menos 50% ¿Vale? O sea que Fuerza de bloqueo Evidentemente tengo Cosa que Si me la quito Pues evidentemente No tengo No tengo ningún tipo De valor de bloqueo O sea que Cada una de las hostias Que me den Me la como ¿Vale? Esto lo hace Bastante más complejo El hecho de De jugar Pero Bueno Bueno Yo creo que me la voy a jugar Lo voy a Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Mientras que todo esto Lo sopeso Dulcemente Con mi cama Me van a salir Un video de unos 11 minutos Es un video cortito Y Lo más seguro Es que mañana Tranquilamente Por la mañana Mire a ver Si hay algún otro equipamiento Que me puede Interesar Para conseguir Mejora ¿Vale? Porque lo que es Actualmente Está bien Lo que llevo Pero voy a perder Mucho Pero mucho Mucho En determinadas estadísticas Que me interesan Entonces Bueno Habrá que Habrá que estudiar esto En detenimiento Y ver Voy a A ponerle también A esto Esta Y bueno Son 1951 De daños Bueno No está mal No está mal Por lo menos Está claro Que un poquito más Voy a pegar Pero también Voy a recibir más Entonces No sé yo Si me compensa El hecho De recibir más Con respecto A lo que es El daño Que hago No lo sé Habrá que estudiarlo Y verlo Y verlo un poco En detenimiento Y sobre todo Verlo en funcionamiento Que creo que va a ser Lo más Lo más exacto Lo que me va a decir Un poco De una manera Más correcta Si Si es la mejor decisión O a lo mejor Me he colocado Demasiado Poniéndome este objeto No sé Voy a probar A ir a A lo de Cuna de la muerte Esta O Nahualtan Coño Donde está Cuenca del crepúsculo Esta es Creo que sí Que es Cuenca del crepúsculo Correcto Vamos a probar Que siempre tengo Por aquí abajo Un pool A no ser que lo hayan limpiado Y vamos a ver Qué tal va esto Si se nota mucho Me quedo con esos Doscientos de año Si No se nota Joder macho Está esto limpio Pero limpio Limpio Como se hubiera pasado Por aquí El calvo de Ajax Y de tan limpio Vale Pongo por aquí Y Toño Vale Muy bien Te lo han limpiado todo Bueno Tres Andes Dos Tres Bueno Cuatro golpes Cuatro golpes Limpiar esto No está muy mal Lo que pasa es que tengo la sensación de atacar lentito Y mirar la vida como baja O sea De por sí Aquí me baja la vida rápido Vale Pero Pero es como que me bajo mucho más rápido No sé si me explico No sé Habrá que aprender a jugar un poco con esto Desde luego es una vara que está súper chula Miraré a ver Si hay algún equipamiento Que me va a hacer De nivel De nivel 90 O sea De nivel 90 Ojalá Ojalá De nivel 40 Hay alguna que sea de un nivel un poco superior Y Y bueno Pues probaremos Y ya estaremos A ver que A ver que tal Vale Me acabo de venir con The Fabulous Que tiene un level 50 No lo podemos hacer en doloroso Porque Bueno Pues no Necesitamos un guard ¿Vale? Para poder hacerlo Así que de momento Night the night Pero Así que vamos a Así que vamos a matarlo unas cuantas veces A Destructor En normal Más que nada porque tiran Tiran objetos ¿Vale? Ya tengo dos del set Porque no me acordaba que el Bueno de hecho lo enseñé ayer El El anillete Que El anillo no El cinturón Que Que tenía Era Espérate Porque me acabo de centrar en esto Y se me ha ido El cinturón era también del set ¿Vale? Del 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 mecánico Estoy con una capacidad De dicción Una capacidad Psicosemántica Que no se nota apenas Que me acabo de levantar ¿Verdad? O sea Es una cosa que ¿Por qué lo dices? O sea Es tontería Madre de Dios No soy capaz de encadenar Tres palabras seguidas Sin quedarme ahí así En plan Madre de Dios Qué, qué, qué Qué incapacidad tengo Recién levantado De hecho Estoy aquí con el café O sea A ver si os creéis que Que no Que es que me levanta Y me levanta En plan Rollo a saco De hecho Bueno va a salir ahora aquí la araña Está Súper araña Bueno Súper Cuando Cuando voy yo solo Cuando voy con gente Pues ya no es tan súper Madre de Dios La que le han dado Se ha quedado todo loca Bueno pues ahora Después probamos en hard Me mola esto Porque se le hace como un halo Alrededor En plan de De Oh El ariete ha muerto Oh Se le ha quedado la puerta encima Me mola la tonta esa Vamos a ponerle por aquí Al guardián No es que le haga mucho al guardián De lo sabéis De hecho bueno A nivel de bosses Va Vámonos para atrás Porque me acabo de comer Una Nada más empezar Joder Que éxito eh Ya está Ya está en regeneración Hay que ponerle rápido Una bombita Esta de aquí ¿No? Vale Perfecto Y yo Me voy a ir ya A Vale ya lo está poniendo él Me voy a ir a buscar Porque normalmente por aquí Alrededor Suele haber Suele haber Bolas de vida ¿Vale? Que va soltando Entonces Bueno No Me cago en mi Ay No debería estar muriendo aquí ¿Vale? Lo que pasa que Me Me obstruyo Mentalmente Tengo No sé Estoy por quedarme aquí atrás Y dejar directamente que lo mate Porque total Es O sea Si es que tampoco te creas tú Que le estoy haciendo nada O sea Pero nada eh Cuando digo realmente Que no le estoy haciendo nada Es que no le estoy haciendo nada O sea Se mea en mi puta cara El picho ahora mismo Así Tal cual Tengo incapacidad eh Se me notan los buenos días Hostias ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Ya se había llevado él una Una bola o qué? Joder Pues me la he comido pero bien Bueno vamos a dar por aquí vueltas Porque Porque sí O sea directamente Porque sí Lo mata de un golpe eh ¿Por qué? ¿Por qué me estoy dedicando yo A hacer cosas que no debo? Ya estoy A la muerto Si encontrara por aquí Alguna pelotita de vida Pues estaría bastante bien Nada bueno Esta vez no me han tirado nada Antes he tenido He tenido bastante más suerte Yo creo que también me han tirado el único Porque han debido decir Dios mío Este paquete Necesita Que alguien le eche una mano Y Y creo que por eso me lo Me lo han dejado No sé Curiosidad mía Madre mía Ha sido súper lamentable Esta forma de matar a Destructor Después de De haber estado En la ronda anterior Que claro Como Me pongo más concentrado Creo que Matándolo solo Matándolo yo solo He muerto una vez En total O sea Pero claro Como soy imbécil Pues esta vez he muerto Mucho más pocas Vale Vamos a probarlo en doloroso Ha dicho este hombre Así que Vamos a ver A ver qué posibilidades tenemos Hombre Desde luego Normal se lo peta el solo Se lo peta Pero de una forma Además Un poco basta O sea que Confío bastante En sus posibilidades No obstante Ahora nos pondremos Nos pondremos Un poquito más ¿Vale? Para que yo de De aparentar Invitar al grupo No porque No puede O sea No por otra cosa Porque antes le voy a invitar Me va a decir Pero para que me invitas a esto No puedo ir Y esto se está muy Muy triste Cuando te invitan a algo A lo que no puedes participar No sé Es como cuando Cuando invitan a alguien A ser cámara De una orgía ¿Vale? O sea Creo que es la primera vez Que lo hago en difícil ¿Eh? O sea Vale El tema de las bombas Creo que sí Hay que terminarla Pero Creo que hasta que no Se rompa la puerta No hay No hay nada más que hacer Lo que pasa es que claro Si cada bomba de estas Cada vez que me toca Me puto revienta ¡Eh! ¿Qué haces, primo? Vamos a ver ¡Avanza! Vale, el mecanismo Yo creo que va a estar Lanzando bombas Durante todo el camino Pero vamos Que llevamos el ariete En la mierda, ¿eh? Pero en la mierda Más mierda Creo que nos va a tocar Volver atrás y todo A este paso Voy a intentar Y esto me recuerda A la película De los vengadores Cuando Cuando están Cuando están Acompañando A A la vida negra Que resulta que de pronto Se coge la No, no es en los vengadores Es en la de Iron Man En la segunda Creo que es En la segunda O en la tercera Bueno El caso es que Van con la vida negra Y de pronto la vida negra Empieza a petarse A todo el mundo Y está En seguridad Simplemente Acabando con uno Y resulta que va La Scarlett Johansson Y se peta a siete Pues ahora mismo Me siento así O sea, mientras que yo mato a uno Este hombre mata A ocho, nueve, diez O doce O los que pille ¿Sabes? Y yo mientras tanto ahí En plan de Venga Que maravillate Que esto ha empezado Un poquito Un poquito rollo tibio Vale Vamos a ver ¿Dónde está? Uf Madre mía Vale Vale Mientras que yo le doy Se 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 parte Se parte el pecho el solo O sea, realmente se está riendo Vale, pero Pero The Fabulous aguanta, eh Vale No ¡Aaah! Pues ya esta zona Por lo menos las Las bolitas esas Las rojas No llegan, ¿vale? Que es por lo que normalmente Se suele matar en esta zona Madre mía O sea Estoy aquí pegándole golpes Joder Me cae en mi puta madre Que no veo al Madre mía Pues si cada Cada uno de los cuatro Pulse Dándose bien Van a ser esto Va a ser Muy, muy hardcore El rollo Pero muy, muy hardcore Así más o menos Ha sido como Como lo Lo he metado Yo antes O sea, va a ser de De mucha paciencia Moverte mucho Etcétera, ¿vale? Pero Yo ahora mismo no tengo Ni las capacidades Ni que me ¡Aaah! Es que no veo nunca La El bicho ese Tío Que rabia Es que no lo veo Venir O sea No puedo decir otra cosa No lo veo Venir De pronto sale Y es que no lo veo Venir Bolas, bolas de vida Bien Estupendo Vale, ya puedo acercarme Más o menos El bicho se me declara Inmune O sea ¿Sabes lo que significa eso, no? Que como que Le da un poco igual Lo que le hago Uno de esos aviancitos Y es que lo confundo Con mi arpía, tío Que se ¡Eh! Te he visto ¡Te he visto! ¡Aaah! Dios, que le quito de mí De mí Tú miras Estará Riendo En mi puta cara El bicho Vale, vámonos 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 ¿Yo como se puede poner Tan Tan Hardcore esto? ¡Oh! ¿Vale? Todavía Todavía le queda, ¿no? A ver Ya te digo que se le queda Pues no le queda nada Creo que acabo de soltar algo ¡Sí! Esta vez te he visto ¡Puto! Hijo de Mil Madres ¿Vale? ¿Se ha ido al centro o no? No se ha ido al centro todavía Podemos seguir por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Generación Vamos rapidito Venga A ver ¿Cuál toca? ¿Cuál toca? ¿Cuál toca? Este de aquí abajo Vale Vamos a ello A plantar Nos queda con esta Una más Técnicamente Vale Ahora nos tiene que tarjetear Nos tiene que lanzar Alguna mierda Varia Vale Efectivamente Ahora las bombas que tiran Ya veis que lanzan esa especie como de cosa al suelo Que lo que hace es ralentizar ¿Vale? O sea no es otra cosa Vamos a dejarle que coja un poquito de agro Para que yo me doy mis paseos matutinos ¡Ah! ¡No! ¿Por qué le ataco en lugar de levantarlo? Porque soy imbécil Esto es simplemente por intentar conseguir un puto único ¿Sabes? O sea Pago en la leche No me pillaréis vivo Esto es real y hardcore Madre mía Pero sí Míralo Se ha crecido el bicho y todo Vale Me la he comido Voy a dar una vuelta Y voy a intentar conseguir Vale Ya está ¡Vamos! Último pull Vale Lleva la bomba a él Por Dios Que no se nos resete ahora Que no se nos resete Que no se nos resete Muérete Hijo de puta ¡Ya está! Logro desbloqueado ¡Dios! Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Y un único! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? Único y cubo ¡Vamos! ¡Vamos! Que es Brazales automatizados ¡Vale! ¡Bien! Puto equipamiento nuevo ¡Por fin! ¡Sí! Vale Pero esto pertenece a otro equipo No es el mismo equipamiento No es el mismo equipamiento Vale Ya tengo por aquí la cámara Bueno Estoy continuando con Con mi Mecánica De intentar subir un poco el equipo Así que me he venido A matar al destructor Yo solito esta vez ¿Vale? O sea Estoy en modo En modo to loco ¿Vale? Lo he matado en modo normal Porque evidentemente En modo doloroso Yo creo que ni se me ocurre Pero Ojito Ojito Que me han tirado El mysticario Un mecánico ¿Vale? O sea Es uno de los objetos Dentro de De todo lo que es La parte de las herramientas mecánicas Si consiguiera este set Estaría muy bien Es la primera vez que lo mato O sea Que ya directamente Que en la primera vez que lo he matado Que me haya caído esto Ya es como Vale O sea Empieza la cosa muy bien Pero muy bien ¿Vale? El tema con esto Bueno Pues ya veis que es un Es un offhand ¿Vale? Un objeto de De mano secundaria Y Y bueno 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 Está muy bien ¿Vale? Porque el objeto Está Por cierto La mecánica destructor Está super chula Bueno Lo he tenido que matar Con esencia de guerra O sea Haceros una puñetera idea De lo que De la burrada Que he tenido que hacer ¿Vale? O sea He gastado mucho Vamos a comparar un objeto Con otro Simplemente porque lo pedís En paralelo ¿Vale? Voy a ponerlo Un poquito más abajo Y así Se ve completo Todo el texto Nivel 39 Ambos Se supone que Nivel 39 No Espérate un segundo Un segundo Un segundo Quítate esto Me equipo un momento esto Y así puedo comparar una con otra ¿Vale? El Mysticarium mecánico Lo bueno que tiene Es que entre uno y otro Estamos hablando de De un set ¿Vale? Entonces Conseguir el set Estaría que te cagas ¿Vale? Aparte de ahí Valor de bloqueo Aumentado en un 62 Con 95% ¿Vale? Mientras que la esfera de destino Realmente no aumenta El valor de bloqueo En nada Daño Más 45 El Mysticarium No da nada de daños Pero el tema está en que En cuanto tengamos dos objetitos Tengo daños críticos Más 20% Un segundo Voy a contestar este sub Porque si no Se me está poniendo un poco Un poco nervioso el pobre Y me está escribiendo ahí Y os continúo contando Voy a hacer este vídeo Un poco Haciendo esto O sea Voy a ir a matar varias veces Varias cosas Y ya está Y sin problema ninguno Nos vemos ahora Vale Pues vamos para adentro Estoy aquí con Todos los chavales O sea Ariandrej Javito Zil Real Madrid 10 Cirocter Y bueno Pues vamos a Vamos a ver que tal Se nota Estamos entrando en Destroctor Heart Ya sabéis que Que bueno Porque tengo ahora mismo Un pequeño idilio amoroso Con este tío Me debería poner Esencia de Sartre Pero bueno Tengo Tengo eso Un pequeño idilio amoroso Ahora mismo Con Destroctor ¿Vale? Porque Me interesa bastante El set que tiene Y nada Pues habrá que Ahora que ir Pegándole un poquito De estopa Ya está Vamos a ello Vamos a poner la bombita En el de arriba Maravito No es el mejor momento Para comiérmelas Pero bueno He optado por Jugármela En mi línea habitual Ya sabéis como Suelo hacer este tipo No ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué me He comido ahí Algo que no debía? Estamos matándolo Muy arriba Creo que Hemos un poco sobrado Y lo estamos matando Un poco arriba Me comió Ay Bueno Menos mal que está El Titoror Está regenerando Completamente Madre mía Aria Que velocidad me lleva Me cago en todo Como si Pero no me voy a hacer Que no hay tampoco Un sitio exacto En el que te pongas No te denunca No sé si me No sé si me Uff Aria Como veis Mi velocidad de ataque Como por ejemplo Con la de otra matriz Que es de 50 Y entonces Vale No tenemos Nada que ver Como se suele decir Pero joder Joder Que diferencia Que diferencia Uff O sea que cerquita ha pasado A ver Me lo estoy jugando Un poco Demasiado Porque estoy yendo Demasiado pegado Y bueno Pues esto es Oh Oh la regeneración Ah Espérate que están esperando Yo creo A que lo pongamos a alguno Que ha regenerado Y me empiezo Para que no perdió la costa Ay Madre mía Vamos a quitarlo de aquí Ya Ahora si Vamos para allá Vale Hemos cogido Ahora En esta ronda Hemos cogido Todos vos Va Vale lo que suele pasar Vale Ahora tenemos una que viene para un lado Otra que viene para el otro Yo que estoy en la mierda Baja bastante rápido O sea que Tampoco Esto es un poco Porque veáis Pues una matanza Entre varios Y bueno Los huevos también Porque A ver Estoy aprovechando En este vídeo Y estoy grabando Con muchos de vosotros Más o menos Evidentemente Estamos grabando Lo que Lo que necesito Vale A lo mejor Lo que estamos Sí Ya está Oh Cubete y único Cubete y único Cubete y único Ah ¿Cuáles son? Vamos a recoger Cubo Guantes de duria Vale Perfecto Coño Y encima Te me ha tocado también Un zafirete Unos cuantos Joder Nos han tocado Todos legendarios ¿No? Qué grande Qué grande esta ronda Vamos a mirar A ver los guantes de duria A ver qué tal están Ya sabéis que estoy Intentando Dios Qué burrada ¿No? Qué burrada O sea Son daños Más 61 Es legendario No Único Coño Estoy con lo de Único Pues me mejora Pues me mejora Bastante Pensé que Bueno Ahora mismo me he quitado Para la armadura Pero qué querés que te diga Hasta que tenga el set completo Esto lo que pasa Es que no forma parte De ningún set Pero es que es una burrada Lo que te da de extra Este me lo puedo guardar Y cuando tenga Cuando tenga el set Pues bienvenido sea Pero joder Qué bien Qué bien Tiene un hechizo en amarillo 71,98 Daño de arma Vale Es el otro Este da Eh Cuánto hemos dicho Más 80 No Más 80 no Qué leches Más 41 En daños Hemos dicho Vamos a ponerlo aquí Que yo creo que se ve Un poco más claro No te lo pone uno con el otro Más 61 Este da Más 61 En daños Más 61 En daños Y aparte Eh Daba algo de No Aumentos de punto de vida Bueno Nada Nada del otro mundo Tu 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 Pero bueno El caso es que Ya es un objeto De mejor Evidentemente Lo cual Ya va bastante roto Vale Voy a Voy a hacer una cosa Eh Como lo vamos a matar Varias veces Y el proceso Es repetitivo Y aburrido Pues Directamente lo que voy a hacer Va a ser Ir conectando Cuando lo hayamos matado Para poder enseñaros Vale Así que Ahora vengo Ha llevado un huevo de curro Pero Aquí lo tenéis Lo que puede llegar a ser Vale Me voy a meter un momentito En la partida Y simplemente voy a hacer Un pequeño resumen ya De final de vídeo Vale Ha sido muchos cortes Ha sido muchas Eh Partes diferentes He podido jugar con un montón Aza de gente De lo cual me alegro Un puñado La verdad Han salido hasta incluso Los eventos del día Pero Aquí tenemos Almaguet O sea Está muy Muy Eh Mejorado Vale En comparación con lo que tenía Dentro de que evidentemente Bueno pues todavía Se puede mejorar mucho más Y que no es Fijaos todo lo que tengo aquí Que no es Eh Todavía lo que Lo que me gustaría Vale Pero bueno Hemos conseguido Irnos hasta Los 761 985 Con Este bastón Vale Porque este bastón Y no el otro Vais a ver ahora Un poquillo El tema Tengo Este bastón Que está Muy OP Vale Porque son Bastantes más daños Lo que me Lo que me da Vale Me voy a 1136 Son casi Casi 200 Bueno Casi Bueno Vamos a dejarlo en 110 Vale Pero bueno El caso es que la diferencia Entre un bastón Y otro Es el valor de impacto crítico Vale Con uno me quedo en un 9% Con el otro me quedo en un 25 Y bueno Evidentemente los daños críticos Son 190 Mientras que con el otro Son 196 Pero es que tengo Mucha menos probabilidad De engancharle un crítico Vale Así que directamente Yo creo que me voy a quedar Con este bastón Y Eh Todavía lo que voy a hacer Va a ser Añadirle alguna joyita O alguna historia He conseguido El bastón del calamar De las profundidades Otro anillo de kitina De las profundidades Y luego después aparte El orbe de la medusa De las profundidades Y aparte Este codice legendario Vale Como objeto Dentro de lo que es el set De las profundidades Solamente tengo 3 Con 3 objetos De set de las profundidades Consigo un 20% El valor de armadura Adicional Vale Pero el daño Me baja Una burrada Una burrada Así que Eh Bueno Aunque ahora mismo El set de las profundidades Es bastante Bastante Más sencillo De conseguir Eh No creo que vaya A A equipármelo Vale O sea Aunque lo consiguiera No creo que me lo equipe Pero bueno He estado matando Un montonazo de veces A Gorga Con Aria Y un montonazo de De Giris La verdad Pero Eh He tenido un pequeño problema Porque bueno Cuando me he despedido Resulta que Me he salido directamente Del programa Y no había guardado el vídeo Total Que he perdido Lo que es la parte de Gorga Pero bueno Básicamente lo que me han salido Son estos objetos Y bueno Como el vídeo ya de por si Ya habéis podido ver Mucho de ir matando Ir matando Ir matando Y Gorga en si mismo Ya lo hemos visto Muchas veces Pues tampoco Eh Tampoco pasa nada Vale Por no ponerlo En cuanto a los objetos Bueno pues Tengo por aquí Los guantes legendarios Estos Que también están muy bien Porque de hecho Si me los pongo Ya veis que me voy a 1045 Y si luego Después aparte Me equipo El bastón de Duria Que es este El de los 545 Me puedo ir a 1196 Vale Está muy bien ¿Problema? Bueno pues básicamente este O sea Pierdo bastante valor De impacto crítico Entonces No lo sé A ver El valor de impacto crítico Que tengo tampoco Es que sea una burrada Con lo que no es Este Es el que me interesa No es que sea tampoco Una maravilla Pero son 100 puntos de daño Es un cuarto más de probabilidades De tener Un impacto crítico Y es prácticamente Meterle el doble En cada leche Así que Yo creo que Esta combinación Es bastante buena La toga del místico Me tocó también por ahí En una de las De las peces Que me cayeron Objetos De estos Legendarios Dentro de Gorga Y bueno Pues está bastante bien Así que yo creo que Con esto Voy a poder Dejar Digamos El pabellón Bastante alto Hemos conseguido Hacer bastante Reforma Del personaje Y bueno Pues lo doy Por aquí Por satisfecho De momento Ahora hay que continuar Mejorando Pero ya que Estuvimos hablando En el último vídeo De estadísticas Y de que había Que mejorar El personaje Pues he querido Dedicarle Un timpetito Así que Espero que Hayáis disfrutado Del vídeo Y nada Bueno Nos vamos viendo En el próximo vídeo Que lo grabaré Dentro de poco Porque nos pondremos Ya con misiones Nos vemos Nos vemos